Bueno continuamos con el siguiente video, Jacqueline esta lavando los platitos, a un costado ahí pues como pueden observar ahí está pues ya todos estamos, estábamos reunidos, estábamos disfrutando de lo que es el sagrado alimento, estábamos desayunando, almorzando, no se quiera serán, si pues es un almuerzo entonces, este, de igual forma ahí, ya que pues en este día, la Cindy nuestra compañera pues, está de cumpleaños, al ratito pues ahí se va a hacer lo que es la quiebra de la piñata, ahí solo nos está viendo, los está observando, ahí quienes son los que la van a, a reventar la piñatita, la Cindy va a ser la primera en pegarle unos palazos ahí al, a lo que es, bueno ahí como pueden observar, no quisimos grabar así cuando estábamos comiendo todos, porque realmente teníamos hambre y pues decidimos comer, entonces, y también hay muchos que nos han dicho, hey muchachas por favor cuando estén comiendo, no hablen, entonces pues si yo sé que es un mal aspecto, es malo, entonces pues, de igual forma pues, nosotros también tomamos en cuenta sus comentarios y, entonces así es pues como ya estamos aquí. Hubo un suscriptor que me llamó hace dos días, me dijo que yo era la mujer misteriosa, ¿por qué? Porque dice que de mí no saben quién es mi mamá, quién es mi familia, quiénes son mis hermanos, que empezaron a decir, un poco un suscriptor que me llamó de Nueva York, creo que me dijo, no me recuerdo muy bien. Nueva York. Ajá. Ajá, que me dijo que yo era la mujer misteriosa. Ah, sí le dijo. Ajá, entonces, miren, en esta oportunidad pues, aquí estoy con mi familia conviviendo, con mis tíos, mi abuela y la esposa de mi primo, este, pues acá estamos. No había tenido la oportunidad de convivir con ellos, sino que hasta en esta fecha que es... Sí, porque, este, realmente pues, bueno, en mi familia ya casi todos ya han salido en los videos, igual de Colón, hasta los chuchitos, los chuchitos que estuvieron ahí, hasta eso, yo creo que ya los conocen. Entonces, pues, este, la Cindy, su familia es de por acá, entonces como, casi solo grabamos allá en lo que es en la aldea, nos movilizamos allá, pues aquí está un poquito más, más retirado. Mira, amigos, buen día para todos, buenas noches, espero ver el video. Realmente pues, es otra ocasión, estamos festejando, va un año más de vida de la compañera Cindy, adiós, gracias, la tiene con salud y especialmente decidimos hacer un pequeño convivio con la familia, con sus tíos, abuelos, etcétera, mamá de ella no está por el momento, no está presente, pero de igual forma, nosotros como compañeros, nos sentimos muy contentos, privilegiados, de poder estar compartiendo un momento acá, ya que realmente creo que acá en Guatemala, vamos a decir, a nivel mundial, pero acá en Guatemala, pues, tenemos esa tradición, esa costumbre de festejar nuestro cumpleaños, muchas, bueno, si hay para el pollo, para la carne, el brasil, y si no hay frijoles, va mucho, pero uno... Lo importante, desde que está bien de salud. También vamos a comer, va, entonces, en esta pasión, pues, no estamos en un restaurante fino, ni algo grandísimo, estamos en un lugar bastante humilde, pero realmente, les digo, nos sentimos muy contentos, unidos, aquí compartiendo, y después del almuerzo, pues, tenemos la piñata, y vamos a pedaciar la piñata, después de eso, van a ir un grupo, a libre 50, o lo que sea, marimba, Si, es que, se les pincho la llanta, el que viene en avión, y arriba les pincho una llanta, ya no hay taller. Aquí, aquí estamos aquí, así como dicen, nos va, estamos felices, estamos contentos, pues, Es así, pues, de que estamos aquí compartiendo, también con la familia de Cindy, su compañera, ya que, pues, algunos, como dijo ella, no, no sabían, o sea, no daban que, quien la familia, la misteriosa, dicen, no. Hey, Cindy, tú eres la chica misteriosa, pero, ¿por qué? Incluso la misteriosa, me mandan, sí, den mensaje, pero, no había tenido la oportunidad, de poder hacer un video con mi familia, entonces, se llegó la oportunidad, y les, no les presento a todos, verdad, porque no, no están todos, pero sí, más o menos, ya, les mostré algo. Sí, más, más, ajá. También muy especial, el día de ayer, nuestro amigo, Estuardo, nos dijo, hey, muchachos, yo no voy a comer, le voy a dar un almuerzo, todo eso, y, casualmente, hoy cayó el cumpleaños de Cindy, cayó al Cindy. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Estuardo. Bueno, pues, entonces, le mando muchos saludos a Estuardo, y, pues, le agradezco mucho, verdad, por este almuerzo que, que nos, que nos mandó para que conviviéramos con los del grupo, se lo agradezco mucho, y que Dios lo bendiga, y Dios se lo va a multiplicar. Ahí estamos, entonces, entonces, perdón, Estuardo, también, así como él, pues, muchas personas que han ayudado, a muchas personas, eh, no sé, con otras familias, de igual forma, pues, se los agradecemos a todos, en general, en todos nuestros amigos, suscriptores, del primero hasta el último, hasta hoy en día, pues, ya, ya somos bastante, entonces, mil gracias, ahí, una vez más, entonces. El temprano me vino a cantar, en vez de la mañana, me vino a cantar, la vaca, lula, tiene cabeza y tiene color. Esa, le vino a cantar. ¿Muchas? Cuando venimos, cuando venimos, no lo creas, estaba lleno, Marianche, y, para allá, ya no era mi hombre, esperaron. Mira, a Cindy, le llamamos, todas despeinadas, todas despeinadas. Ahí van a, ahí van a ver el video ahí, cuando estaba la Cindy. Nos hicimos que grabar cuando le llamaron, pues, le quedaron poniendo, en vez de hacer la puerta de la ventana, está agarrando. No, me van diciendo. y en vez de levantar el pabellón más bien nos rompió para verle salir más rápido es que uno se asusta yo les reclamé porque les dije la Marisol sabía y no me dijo la Yankee sabía y no me dijo no porque era una sorpresa de eso se trata Cindy o sea que a ley no le van a decir mañana vamos a ver más bueno no era acá un choy por salir corriendo iba a quedar en la pared y ella dice que le vieran así son las sorpresas así son las sorpresas así como es un día especial para ella pues ni modo no la tía también que se le hiciera va entonces se cumplió su deseo de la tía para complacerle a ella lo que ella quería sí porque a ley va por eso se hizo sorpresa para que Cindy se emocionara solo que estoy un poquito triste y le digo que Lisa y Marvin hicieron falta no pudieron venir no sé qué motivo personal tuvieron pero no pudieron asistir solo me mandó un mensajito que me deseaba feliz cumpleaños así que me tenía un regalo y que cuando llegara me lo iban a dar entonces pero no importa lo material sino que me hubiera gustado que estuvieran ellos acá presentes conviviendo sí hombre es que como salimos temprano y aquel no como que no no contestó estuvimos para esperar y si no íbamos a esperar más nos iba a agarrar más la tarde entonces nos venimos y más el camino que está muy muy malo entonces veníamos despacio entonces pues ahí estamos ahí muy contentos ahí el mariachi les iba a cantar a ustedes la canción de la tortuga lenta la de la tortuga lenta va que no cantaron al mariachi realmente los mariachi son cristianos los que vinieron católicos cristianos mormones mormones algo muy especial pues que ella lo haya va a ser una fecha haya disfrutado y lo bueno que el video va a quedar porque la verdad que nunca me habían venido a a despertar con mariachi si eso va a quedar como de de historia cada vez cuando quiera verlo pues se mete ahí a ver el video ahí como a todo así hace cuántos años que entonces hace ocho años no la despertaban con mariachi mucha quiere que la cindy quiere que la despierten todos los días con mariachi entonces ahí le voy a decir a oliver que me contrate mariachi todos los días vaya pues a oliver ya viste oliver saber quién es pero ahí está viendo el video creo yo no sé si es un suscriptor ahí pues vaya pues yo cuando cumplí años me despertó con un trailer a Antonio López le quiero decirle que me llamó temprano por videollamada pero le quiero ofrecer una mil disculpas porque no le pude contestar por el motivo de que no tengo redes solo tengo para mensajear y para mandar audios y él se sintió mal y me mandó a decir de que si yo estaba enojada con él no no estoy enojada con él sino que simplemente no tengo redes es amor mucha es amor hasta explicándole está ahí ya viste vos una novia si quiero yo ya para que le dé buena explicación vaya vez ahí está entonces ahí buen provecho para todos este yo creo que yo creo que vamos a hacer otro video donde vamos a le vamos a quedar le vamos a reventar la piñata la marizona a Pancho fíjense que hablando de eso le estaba comentando a Jackie si Jackie sabe les va a contar a Jackie la historia la historia de la piñata de la piñata está una historia de la piñata ella nomás llevó la piñata Nery mi mami y yo llegamos y me dice Jackie mira la piñata me dice que tiene la piñata mirale su pelito igual al de la cindy es la lata es un malvado mirale el gorrito como ha visto a la cindy con gorrito y toda así la onda se moría y me dice si es igualita la cindy me dice hasta la levanta y se empieza a reír todo y mi hermano dice ya de veras si se parece a la muchacha y de eso no paramos de reírnos porque si da un parentesco allá mirenle el pelito sus trencitas hasta la naricita es igualita la lata y aquí le hacen bullying la cindy se la toca la cindy está de la pacha la nariz pura lata la naricita la ya que hay mucho bullying ya que vaya así entonces aquí dejamos este video nos vemos hasta la próxima y saluditos ahí esperamos que les haya gustado entonces hasta la